nosotros tenemos oportunidad acá en una fuente documental de ver cómo era un cinchi guasi o casa del guerrero cinchi guerrero guasi casa todo este conjunto de habitaciones encadenadas entre sí con pasillos y estructuras que estaban relacionadas tipo dormitorios tenían una entrada principal como lo muestra el plano en este sitio donde yo estoy marcando y después diferentes recintos nosotros ahora vamos a ver uno de esos recintos que lo tenemos acá enfrente y vamos a ver cómo se nota el tamaño pequeño del recinto en lo cual cuadriculadamente estaba determinada toda esta zona es un vano la entrada evidentemente con arquitectura inca tenemos el sector interno de un lado recorremos la pared que todavía se encuentra en el sector contrario una hornacina que también demuestra ese pequeño hueco que hay en el centro de la pared para retirarnos y poder ver más o menos el tamaño que tiene esta parte del cinchi guasi que equivale a tres metros de ancho por seis metros de largo